Los jugadores de la selección argentina, en este caso Rodrigo Depol y Julián Álvarez Representando al Atlético de Madrid en Francia, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Fueron a jugar a la Champions League, jugó Paris Saint Germain, que vivió en Francia, contra el Atlético Y así lukearon, mirá Bueno, mirá, 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 muy fachero Muy fachero Pero Rodrigo tiene algo con el tema de la moda, se lukeó un montón Le gusta la moda Creo hoy los futbolistas en general se lukean muchísimo No, Rodrigo Depol dice que lukean con la moda Él tiene una varija Louis Vuitton No, no es que está suelta, me parece que tiene algo, es fíjate Juliano ¿No es una corbata ficticia las que ya vienen con el... me parece? Solamente para la bajada de línea, el equipo es que vayan de traje, pero creo que los dejan jugar un poco Es algo que quedó totalmente instalado ya, a mí me encanta Pero antes esto solamente se veía para, no sé, para las olimpiadas Para el mundial, era una foto así y después nunca más Bueno, ojo que hay equipo, la valija, la valija de Louis Vuitton Ojo que hay valija... Y el bolso también Hay equipos que te obligan a todo, las zapatillas también, fíjate que ellos tienen distintas zapatillas Qué lindo guiar el traje con zapatillas así Sí, sí O por lo menos a ellos dos le quedan muy lindos Julián no tendría que haber tenido también una carrión Para gente joven Hay mucha gente mayor que no le queda tan... Pero está, mirá, mirá Está re bien lookeado Sí Apá No, Rodrigo está... Está en un gran momento, Rodrigo ¡Tenemos el mismo reloj! ¡No! ¡Ah, no! Ah, que Julián Sí, que Julián Sí, sí, porque aparte es de la selección El mismo Para que sepan que la jaula de la moda también está TR Mirá Ahí está Mirá ¡Ay, Adrián es el mismo! Porque es el de la selección No, Adrián Es el de la selección, mirá Y no sé cómo ponerlo, mirá Es el mismo de la selección argentina, ¿ves? ¡Qué bien! Mirá dónde duerme Hannibal No, mirá dónde duerme Hannibal Le está diciendo Hemos ido un programa acá también, chicos Estoy presumiendo mi reloj No, alardeá Alardeá del diseño Alardeá de la belleza Es el mismo De lo que tengas para mostrar, mostralo Che, ¿los puedo apuntar a los chicos? Sí No es de los luxium Me gustaron porque había sido diseñado Pero a mí ellos me copan ¡Nueve! Me gusta A mí me gusta que vayan juntitos A mí me gusta porque en este jugar que ellos tienen En este coqueteo y en eso hay un gran negocio Que es la unión perfecta entre la moda y el deporte Y hace que se venda muchísimo Muchos los copian Bien Porque en mi generación, ustedes son muy chiquititos Pero en mi generación, cuando alguien se intentaba poner una corbata, un moño Tenías un tío idiota, salame Y te decías, pareces un camarero A toda la gente que vino después de ellos, no les pasa eso Porque Messi ya recibió balón de oro con moño Y eso está muy bien Me encanta, me parece que están re bien lookeados Lo único que no me cierra es el peintado que se hizo ¿Un chico de la paleta? Sí ¿Qué es esto? No es un tornillo Es un tornillo Un tornillo Sigamos Sigamos Va un 9 Y un día va a haber una entadura en un paro Y a mí me encanta Se lukearon bárbaro, descontracturaron el traje formal Con la corbata floja, la zapatilla Me encanta Súper 10 Vamos los vives Nasa Evelyn, ¿te puedo pedir la paleta de la empestada? Sí No sé si se puede, pero para mí son 20 ¡Multo! Vos me parece que te gustan más que el look Bueno, a mí no me preguntaron ¿Qué te parece? Yo te digo a un 20 ¿Vos has listado con un futbolista de una vez? ¿Nunca tuviste un novio futbolista? ¿Para que hablar de cosas que una que...? No, te estoy diciendo ¿Pero si o no? Sí A ver, te pregunto otra cosa No, ya está, ya está No se puede repreguntar Ya está ¿Para mañana vas a la abierta del polo? El domingo A sus buscones No soy buscones, voy a trabajar No, no he trabajado Yo también voy mañana ¿Famoso o no famoso? De la selección Bueno, basta, hablemos de moda Que no te va, es chico Queremos que la pongan nerviosa Ya está, ya está, ya está Google No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no Pero por qué No 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 Con filiol, dices Con filiol, dices No Pollo, no lo digas Ya está No, no, no No lo va a decir No, pero mejor es un amigo Que no es un jugador de fútbol acá A ver, ¿qué te parece? No, es otro No, no, no Hoy, viste Que este es sola Pero, ¿qué dice? Es un problema No, eso es una mentira Ese amigo tuyo Es mentira Eso es fake Bueno, todos lo pueden decir Queremos saber Ah, ya sé quién es No, me voy a bajar Lo conozco Poco dudas Sí, sí, chicos Ya está Historia repasada Es Kempes Yo encontré que ser Kempes Es Kempes Es Kempes ¿Y vos? Yo ¿En algún momento? Jamás Tengo Padreta Para saber Evelyn nivel No, Evelyn es como Anna Rosenfeld Un solo hombre en su vida Bueno, muy bien Yo igual quería saber ¿Por qué Anna Rosenfeld? Porque Anna es igual Anitta es igual Igual te deja de poner la mano en el fuego Por cosas que no sabes, Claudio Igual lo que me dice Anna No, en Evelyn sí Si con nuestras productoras Quiero que sepan Que si yo llevo a repetir Lo que dijo ella Me cancela Eugenia se ha bajado Carrerón No, chicos Es un montón ¿Qué dijo la productora? Muy bien No, me voy a repetir Porque va a quedar mi boca Vamos a ver El puesto número 2 Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver